Seis, semo, género, trescientos y pico, ¿verdad? Trescientos siete con el que creé yo el otro día. ¿Ah? Pero todavía no. Ahora vamos con un seis boroto, que dice así. ¡Aplausos! Hoy nos llena la emoción y cantamos con aliento, siendo parte de un evento producto de una visión. Resultó de la pasión de un agribesor droguero Su nombre es relojero A quien todos respetamos Y gracias a él celebramos un certamen quinceañero Y gracias a él celebramos un certamen quinceañero Y se mueve a bailar ese jorujo En ruta del centenario llevamos nuestro colegio Feliz es el privilegio de nuestro servicio diario De cultura es avisario De la décima quintero Este colegio es primero A sus nietos animando Y por navidad comprando Un certamen quinceañero Y por navidad comprando Un certamen quinceañero